Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver la review de una distro interesante. Se trata de más ni menos que Tails, en su última versión que acaba de salir, la 0.18, y cuyo lema es la amnesia y el incógnito, como sistema Live. Es un sistema operativo Linux basado en la versión estable de Debian, de origen irlandés, con arquitectura I386, es decir, 32 bits, y también la I de 64 bits. En este caso tiene escritorio Genome, pero tiene otras versiones, y se utiliza principalmente para la privacidad y la seguridad. Ocupa el ranking número 41 en DistroWatch, por lo tanto es una distribución ampliamente utilizada. Aquí vemos el software que trae, por defecto, que no está mal, y, como veremos, está orientado fundamentalmente a la privacidad. Esta distribución, aquí vemos las herramientas que tiene de conexión a Internet y a el mail totalmente anónimo, a través de Vidalia, que se conecta a través de la red Tor, que proporciona una confidencialidad absoluta, y la utilidad de esta distribución fundamentalmente es conectarse desde cualquier equipo, sea el que sea, tenga la conexión que tenga, y no dejar ninguna huella ni rastro de su estancia. Aquí tenemos una herramienta que tiene para crear un USB Live autoarrancable de Tiles, con varias opciones, clonar e instalar, clonar y actualizar, actualizar desde la ISO, con la intención de crear un USB Live que cumpla esa misión, y es la de utilizar cualquier sistema, con cualquier conexión, y permanecer totalmente anónimos, y sin dejar ni el más mínimo rastro de permanencia en ese equipo. Por lo demás, es una distribución completamente Debian, Debian no ni siquiera está customizada, es Debian 6, creo recordar, la versión estable, y en el navegador es donde vemos su mayor potencial, que es que se conecta desde el primer momento a la Rector, a través de Vidalia, y ahí podemos ver cómo al conectarnos, el símbolo ese de lo que parece una cebolla, es Vidalia, nos proporciona una conexión con la red Tor, en la que hay cosas buenas y cosas malas, amparándose en la privacidad, está la vertiente de la seguridad, y luego está la vertiente de la malicia, amparándose en esa falta de identidad. Aquí tenemos la interfaz de Vidalia, que nos asegura la conexión a la Rector, aquí podemos ver la red, el gráfico de ancho de banda, para ver que estamos conectados totalmente, esto lo podemos hacer desde cualquier equipo, sin dejar ni rastro, las notificaciones del sistema, registro de mensajes, podemos en cualquier momento reiniciar una nueva identidad, lo que nos daría otra nueva identidad anónima y falsa, todo para asegurar el más absoluto anonimato. Aquí tenemos la versión de Vidalia que utiliza, 0.2.21, y es la herramienta que utiliza, y han elegido en esta distribución, tiles, a Debian, aunque hay otras versiones que utilizan Vidalia y la red Tor para el mismo fin, que es el anonimato, y la navegación por la red Tor, en la que se encuentra uno de todo. Aquí vemos más o menos como nos resumen las características del sistema operativo, haciendo referencia a sus características principales, que son las herramientas que nos aseguran el anonimato, esta es una versión que ha salido hace muy poco, hace menos de un mes, utiliza los términos amnésico y cógnito, anonimato en línea usando Tor, usando donde sea sin dejar rastro, como veis, es su principal característica, y utiliza una distribución como Debian, que proporciona estabilidad y manejabilidad, esos son enlaces, que están caídos, de la red Tor, en la que si uno navega por ella, pues se puede encontrar de todo, desde cosas interesantes a delincuencia, y bueno, ya poco queda que ver de esta distribución, se ejecuta en modo live, que es absurdo tenerla instalada, salvo que queramos, este es el gestor de correo, que también es anónimo, aquí todo es anónimo, nos proporciona una cuenta de correo anónima, completamente, nos proporciona en este caso, una cuenta de Debian genérica, aquí Pitching, pues también actúa de manera anónima, se conecta a los chats, de Tiles y Tor, donde podremos hacer contactos, que vayan buscando lo mismo, y hasta el terminal, reza amnesia, arroba amnesia, aquí todo es amnésico, y secreto, que como medida de seguridad, está muy bien, porque no dejamos rastro alguno, de por donde pasamos, pero también hay que decir, que no, no es completamente, operativa en la red, al 100%, tiene sus limitaciones, y nada más, hasta aquí este vídeo, un saludo, y hasta el próximo vídeo amigos.